¿Qué tal a todos los seguidores de MTP Noticias? Resulta que en Puebla se aplaza un mes más el proceso de verificación sin multas. Esto significa que todos los automovilistas que no hayan alcanzado a verificar en los ocho meses que ya lleva este procedimiento lo puedan hacer durante el mes de julio sin multas. Esto significa que los operativos de revisión de engomados que estarán realizando un total de 91 policías ambientales que ya están listos no inician en julio sino a partir de agosto. Esta decisión la tomó el gobernador Sergio Salomón Céspedes debido a que en los últimos días se hizo un caos tremendo en los 16 centros de verificación que operan aquí en la entidad. Esto debido a que empezaron a llegar automovilistas sin citas y se fueron metiendo en las filas provocando problemas con quienes llegaron con sus citas, con quienes ya habían sacado sus citas desde dos, tres semanas antes. Esto provocó enfrentamientos, enormes filas, hubo quienes llegaron a formarse desde las 3, 4 de la mañana o quienes se quedaron ahí toda la noche en los últimos días. Sin embargo, la decisión se tomó este domingo 25 de junio y pues es una para algunos que no habían cumplido pues fue una gran noticia porque tienen chance todavía de hacerlo. Recuerden que todos los que tienen placas de Puebla deben de verificar, deben de verificar. Si verifican en otras entidades que quieran brincarse este proceso como decir ah bueno lo voy a verificar en Tlaxcala no les será válido. Todos los que tienen placas de otros estados que forman por ejemplo parte de la CAME como Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y recientemente, bueno, Querétaro recientemente les serán válidas sus verificaciones siempre y cuando estén vigentes en sus entidades. En el caso de quienes forman o tienen placas de otros estados que no forman parte de los que acabo de mencionar tienen que hacer la verificación administrativa que también se le conoce como testificación de vehículos que tiene un costo de 200 pesos. Busquen aquí en nuestro YouTube, hemos hecho una explicación muy amplia de qué significa la verificación administrativa paso a paso y a dónde tienes que acudir. Este trámite lo haces directamente en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente que se ubican en la recta A Cholula 3000. Las direcciones anoten lo lateral recta Cholula 3524, Colonia Almanares, Choloyán, San Andrés, Cholula y tiene un costo de 200 pesos. Para cualquier duda anoten este número y llamen si tienen dudas sobre lo que significa la verificación administrativa, cómo hacerlo, dónde y este es al 22 22 57 15 67. Repito, repito, 22 22 57 15 67 para que hagan este trámite si les conviene. Si es que vienen durante seis meses o viven aquí en Puebla, pero se van a regresar a sus entidades en pocos meses, pues les conviene hacer lo que es la verificación administrativa. Ahora, si vienen de visita, recuerden el pase turístico. Este pase turístico lo tramitan por Internet de manera gratuito y les sirve durante 14 días. Todos los turistas, todos los visitantes que quieran entrar a Puebla deben de hacer este trámite para no ser multados, para no ser revisados. Este en caso de toparse con estos operativos, pues ya con el documento sin problemas y sin ninguna multa. En nuestra página de Internet, mtp noticias punto com. Ahí encuentran toda la información sobre el pase turístico, verificación administrativa. Este también tenían dudas de que si las si los autos con placas azules puedan verificar. Si pueden verificar también los que tienen fotomultas, también pueden verificar las motocicletas. No tienen la obligación de verificar. Entonces, en nuestro TikTok, arroba mtp noticias. Ahí también les hemos hecho mucho contenido de verificación contestando estas dudas y otras dudas y otras preguntas que nos han hecho llegar. Así es que síganos en TikTok como arroba mtp noticias. En Twitter también nos encuentran así y en Facebook nos encuentran como mtp noticias. Y visiten mtp noticias punto com.